¿Cuándo va a salir? Que se llama Carmen Labrador. Así que yo les agradezco a los medios de comunicación que por favor que nos informen porque estamos demasiado preocupados, tanto mi esposa como mi sobrina y el resto de mi familia que iba allá en la grita, por favor. ¿A qué hora se enteraron de lo sucedido, señor? Ahorita más o menos la información que me da un señor que está acá, que también está preocupado y como él conoce la zona, me dijo, mire, la información que le puedo dar a usted es que el comando desapareció. Esa es la información que me dio. Al lado del comando, no sé el número del comando, no sé, señorita, pero la verdad es bastante pues. Eneida Labrador, Eduardo Rivera. ¿Qué edad tiene? Eneida tiene una edad aproximadamente 46, 47 años, más o menos la misma edad. ¿Qué le piden ustedes entonces a las autoridades? Yo le pido a las autoridades que por favor se comuniquen con los familiares de estas dos personas que una viva y una nena grita, su hermana viva y esa es Cristóbal y nosotros aquí en Maracaibo. ¿Cómo se llama tu hermano? Juan Castillo. Yo soy el esposo de una hermana de ella, mi cuñado. Bien, en la distribución que viene.